DJ Fasco DJ Fasco Eba de ir a barba Eba de ir a barba Eba de ir a barba Ebu na eba de ir a barba Sama miro de ir a barba Eba de ir a barba Eba de ir a barba Eba de ir a barba Oba, alujaer, babay, no molu Oba, alujaer, babay, que orixá Oba, alujaer, babay, no molu Oba, alujaer, babay, que orixá 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video